Para los amantes del fútbol, el paro por la pandemia global del coronavirus ha significado un completo martirio. Y es que casi todas las ligas del mundo han parado por la emergencia sanitaria. Pero este domingo, desde la Bundesliga llegan noticias que dan esperanzas a todos los amantes del balompié. Y es que el Bayern Múnich se convertirá en uno de los primeros equipos en regresar a los entrenamientos. El conjunto bávaro ha anunciado que a partir de este lunes 6 de abril, sus futbolistas profesionales regresarán a los entrenamientos en grupos pequeños, después de que este domingo termine el periodo de cuarentena recomendado por el gobierno alemán. El Bayern no quiere perder el tiempo, y a pesar de que sus jugadores se han mantenido entrenando constantemente desde casa, como lo hemos podido ver en sus redes sociales, los entrenos en las instalaciones del equipo más ganador de Alemania no se harán esperar más. Por supuesto, se realizarán bajo las más estrictas políticas de sanidad, para evitar cualquier riesgo de contagio. Eso sí, el Bayern Múnich ha pedido a sus aficionados que se mantengan en casa, y que por ningún motivo se presenten a las prácticas del primer equipo, pues no les será permitido el acceso. Tras prácticamente un mes desde la suspensión total de actividades en la Bundesliga, el Bayern Múnich comienza a demostrar que las cosas volverán a la normalidad, y que pronto, y esperemos que sea muy pronto, cuando podamos volver a disfrutar del fútbol a nivel mundial. ¡Gracias!